Mira, lo que te quería decir es que... ¿Qué? Ah, ¿conocés Slap? ¿Qué? Una tableta de Slap endulza como una cucharadita de azúcar. Juan. Contiene aspartame, no tiene efectos secundarios. Juan. Y además, mira qué lindo envase. Apretás acá y entonces sale una... Juan, yo también te quiero. ¿Y usted conoce Slap? Slap, el edulcorante natural de los momentos dulces.